qué tal bandidos bienvenidos otro episodio más de bandido de la detección bueno acabamos de recibir una encomienda de los amigos de argentina detectores acá estamos al lado de julieta mi bandiñeta y de santiago mi bandiñeta bueno entre los tres vamos a abrir la caja esta a ver que tiene a ver que nos mandaron los amigos de argentina detectores la tijera corta poco apa 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 qué tenemos acá tenemos así acá tenemos la caja de los bandiñetos ahí ahí está bueno caja a ver con qué nos encontramos adentro a ver de dónde se abre esto no bandido me no qué belleza bandido una batea para buscar pepita con el colador muy buena calidad muy buena calidad bandidos la verdad si santi vos pensás que está bueno esto a ver fíjate fíjate santi bueno bandidos se vendrán nuevas aventuras ahora ahora veremos si empezamos a batir algo empezaremos a incursionar con este nuevo este nuevo sistema de buscar oro nosotros nosotros nunca habíamos bateado nosotros nunca habíamos bateado vamos ahora si ahora los viajes empezamos a hacerlo buscaremos ríos lugares y ojalá que tengamos suerte el tema el tema ah son ellos mismos los fabricantes esos no son los fabricantes miren muy buen material las bateas y también la argentina detectores son pura y exclusivamente fabricación nacional sus plásticos y su resina son de alta calidad y es un producto hecho por inyección y no por máquina 3d entonces lo hace mucho más resistente y le dan al usuario el poder usarla tranquilamente sin que les pase nada y sin que el plástico se agriete o se quiebre o se rasque así que es un producto muy bueno para tenerlo en cuenta vienen sus tres colores color verde color azul y color negro muy buen material se lo ve bastante sólido muy grueso el colador muy bueno muy bueno de verdad así que vamos a empezar a tener nuevas aventuras con el tema del bateo esperemos tener suerte le damos un agradecimiento muy grande a Ariel Cortés que gestionó junto con Marcelo Rodríguez este regalo bueno la verdad estamos agradecidos y bueno ya saben ustedes si quieren comprar equipos de detección todo lo que sea artículo detectorista comuníquense con ellos con Ariel Cortés o Marcelo Rodríguez ellos son detectoristas que venden elementos para detectoristas no solo elementos sino equipos asesoramiento personalizado ellos no quieren tener un cliente ellos quieren ganar un amigo así que otra vez le agradecemos a ellos le mandamos un saludo muy especial y veremos en el próximo video si sale algo de esta nueva aventura muchas gracias nos estamos viendo chau chau chau